Esto se llama Ella es estrella Ella está cansada de tu conversación Y prefiere seducirte que en él de su corazón Y se va derramando en el mantel Y se va desprendiendo de su piel Ella es paul gelé de venta combustión Desde piernas largas de moño y de distón Y ella sabe donde acariciarte Y prefiere ser amante que ser víctima de amor Y se va derramando en el mantel Y se va desprendiendo de su piel No es tuya para amar No hay nada más que hablar No es temporal Ella estrena en café con perlas de Japón Ella es más, ella es más que todo tu color Y ella sabe cuando termina la función Y exagera sus labios como en la televisión Y se va derramando en el mantel Y se va consumiendo sin saber No es tuya para amar No hay nada más que hablar 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 La espera de cristal no es nunca para amar, es temporal ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!